Victoria, otra vez te excediste en los límites de la tarjeta, te dije que lo usaras cuando sea necesario, pero no, tenías que gastarlo comprando ropa y perfumes Mira Daniel, hace mucho tiempo que no me he comprado nada, pues me di un pequeño gusto, eso es todo Tú siempre buscas la manera de justificarte, esta tarjeta era para los gastos de nuestra hija Yo mismo me encargo de que la medicina a ella no le falte, así que despreocúpate Eso no justifica nada, siempre haces lo que te da la gana, gastas y gastas Y tú siempre me mezquinas todo, ya deberías tener otra tarjeta más para mis gastos personales No mire las consecuencias, no te das cuenta Ya estoy cansada de ti, no traes dinero suficiente en la casa, suficiente en la casa ¿Por qué estás llorando? Mis papás volvieron a pelear enfrente de mí y eso no me gusta A veces los adultos se pelean y reaccionan así Toma Esas son tus palomitas Pero yo te las quiero regalar Gracias Ya me voy, mis papás me esperan Mamá, ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? ¿No ves que estoy ocupada? Estoy en una reunión importante ¿Por qué no vas y lo coges tú mismo? Es que no alcanzo a los vasos, por eso te estoy pidiendo ayuda Ay, qué niña para molestosa Pues entonces espérate, voy a ver la televisión y cuando me desocupe, te atenderé Está bien Hija, ¿pero qué estás haciendo? Intentaba coger un vaso de agua, pero se me cayó Pero no te pasó nada, ¿estás bien, verdad? Sí, papito, no te preocupes ¿Y tu mamá? ¿Dónde está para que te ayude? Está ocupada en una reunión, por eso no la molesté Pero hija, tú no molestas Además, servir un vaso de agua es algo que no toma mucho tiempo Ya regreso Por favor, no perderán por mi culpa Tranquila, hija No me iré a ningún lado ¿Qué te parece si los dos tomamos jugo? Está bien Ok, ten cuidado Hola Hola, ¿ya estás mejor? Sí, mis papás hoy día ya nos discutieron Sí, ves, unos días están bien y otros no ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Clara, ¿y tú? Yo me llamo Melanie Yo tengo algo que darte Toma Gracias, Melanie ¿Quieres jugar? Sí, pero solo un rato Ok, pasa Sí, me llamo bien a la escuela Qué bien Ya es tarde, me tengo que ir Ok, Clarita Adiós Papá, hace unos días conocí una nueva amiga Ella pasa todos los días por aquí a esta hora del almuerzo Hoy quiero invitarla a hacer un picnic en el patio ¿Me das permiso? Claro, hija ¿Y cómo se llama? ¿Vive cerca de aquí? Sí, ella se llama Clarita Y me dijo que vivía en unas cuadras Está bien, hija Si quieres yo te ayudo Aún tengo tiempo Ok Vamos Gracias, papita, por ayudarme De nada, mi princesa Bueno, me voy a comer ¿Te quedas aquí? Sí, aquí espero a Clarita Ok, nos vemos luego, ¿ya? Adiós ¿Estás segura que tu amiga viene? Sí, ella pasa todos los días por aquí y a esta hora Pero ya han pasado 40 minutos y no has comido nada Sí, sí, pero seguiré esperándola Está bien ¿Te parece si te acompaño? Clarita ¿Qué te pasa, Clarita? ¿Estás enferma? Sí Y cada vez amanza más ¿Qué es eso, papito? Es una enfermedad que afecta los tejidos que forman la sangre ¿Pero es grave? Es Tranquila Clarita se va a recuperar Ojalá que se recupere pronto para poder jugar Muchas gracias Nos tenemos que retirar Clarita tiene que tomar su medicina Esperen Yo con mi papá organizamos un pequeño picnic para Clarita ¿Y ustedes desean pasar? No quisiéramos incomodarles Muchas gracias No se preocupen Páganse, por favor Disculpen Victoria Pásame dos vasos y dos sillas, por favor Pueden servirse lo que ustedes quieran Gracias Sí, no se preocupen ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hace ese tipo de gentuza aquí en mi casa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué dices eso? Perdón, quiero pedirle unas disculpas de todo corazón por lo que acaba de decir mi esposa Enseguida regreso, ¿sí? Deja de ser tan maleducada e inconsciente ¿Cómo te atreves a tratar así a esa pequeña niña y a su mamá? ¿No te das cuenta que es amiga de nuestra hija? Esa mocosa sin clase no puede ser amiga de mi hija Deja de decir estupideces por una vez en tu vida Esa niña se ganó la confianza de Melanie Y está muy mal Ay, Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo las traté tan mal y ni siquiera las conozco Yo tampoco las conozco Pero no las traté como tú lo acabas de hacer Ay, Dios mío Disculpe ¿Todo bien? Sí, no se preocupe No quisimos ocasionarle ningún problema Para nada Creo que su esposa estaba desgustada No le hagas caso Sírvase Tenemos fruta, tenemos pan Lo que ustedes quieran ¿Una fresa? Gracias, señor ¿Quieres agradecer los alimentos? Sí Gracias, Diosito, por un día más de vida y salud Y por la amistad de Clarita Sé que tú vas a curar la enfermedad de ella Amén Amén Perdón que les interrumpa Creo que ustedes se merecen una disculpa de mi parte Por el mal comportamiento que tuve hace un momento Mi esposo me ha contado acerca de la situación por la que están atravesando Y la enfermedad de su hija Lo siento mucho, de veras Y me gustaría que de aquí en adelante cuenten conmigo Como una amiga Y también con mi apoyo Muchas gracias, señora, por la ayuda que nos quiere brindar Y también a ti, hija Quiero pedirte disculpas Por lo mal que te he tratado últimamente Está bien, mamá Te perdono Solo quiero que me prometas que nunca más van a discutir con mi papá Sí Prometo que estas cosas no volverán a suceder Sí, ves, Melanie Te dije que los adultos a veces peleaban y a veces no Buenas tardes, Carmen ¿Cómo sigue, Clarita? Gracias por venir Ya está un poco mejor ¿Pero quién es lo que ha dicho el médico? ¿Podemos hablarlo afuera? Está bien Irá vamos Nos esperas un momento, ¿sí? ¿Qué pasó, Carmen? ¿Qué ha dicho el doctor? Dice que ya no le da esperanzas de vivir Debemos tener esperanzas hasta el último Además debemos tranquilizarnos Ella no puede vernos así Mi pobre hija, me da pena verla así Tranquila, Carmen Usted sabe que puede contar con nosotros Gracias por estar aquí conmigo y mi hija No la vamos a dejar sola Espero que te recuperes pronto para seguir conmigo Como antes Ya vas a ver que cuando estés mejor Nos iremos todos juntos a comer un helado Y también para ir a jugar en el parque Adiós, Clarita Nos vemos, pequeña Sabina No, 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 no No, no ¡Papá! ¡Mamá! ¡La mamá de Clarita está afuera! ¡Mamá! ¡Papá! ¿El Clarita dónde está? Me resistió. Su tremenda estaba muy avanzada. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú, Clarita? Tranquila, mi amor. Lo siento mucho, en serio. Carmen, sé que la pérdida de tu hija es una pérdida muy irreparable. Pero quiero que sepas que puedes contar con nosotros siempre. Lo siento mucho. Gracias, Clarita, por haberte acercado aquel día que lloraba en el patio. Sé que fuiste una gran amiga. Descansa en paz. Descansa en paz. Me hace mucho falta. No, 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 no. Amén.